Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada cosa, Jesús, cada vida, Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Mi sigla hoy mi vida Cambiame, Señor Señor, Jesús Manda la lluvia El rocío de tu amor Necesitamos más Y más Manda la lluvia Manda la lluvia Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáulame, Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Sana mis heridas Restáulame, Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Señor, Señor. Señor, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir No es suficiente solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar, no, no basta solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Jesús Dame tu vida Quiero esa clase de vida que sabe dar Dame, dame tu vida Señor Quiero, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti Jesús, yo quiero vivir solo para ti Jesús Jesús, yo quiero vivir solo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar 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 Necesito estar contigo Dios, yo quiero estar contigo, necesito adorar, Dame de beber de tu manantial, dame de beber. Necesito más, dame de beber de tu manantial, Dame de beber, necesito más, dame de beber. Dame de beber de tu manantial, dame de beber. Necesito más, dame de beber. Necesito más, dame de beber. Dame de beber, necesito más. Necesito más, dame de beber. 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 Gracias por ver el video. 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te agradezco. Yo te agradezco. Yo te agradezco. Señor, por todo lo que has hecho. 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 Todo lo que has hecho. Gracias por ver el video. Aleluya. 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 El Señor. Dios. 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 Está en este lugar. Dios. 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 Sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, el Señor está aquí, y el Señor a ti. Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Para sanar Para librar Para romper toda obra De maldad Para sanar Para librar Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra De maldad Para sanar Para librar Mi alma ¡Aleluya! Yo creo que algunos de ustedes Suelen venir aquí al frente Y lanzar al Señor En celebración Vamos Vamos a hacer un grito De júbilo al Rey Vamos a celebrar ¡Aleluya! ¡El Señor cántalo! El Señor El Señor Está en este lugar El Señor ¡El Señor! El Señor Está en este lugar Si tu Señor está en este lugar Para sanar, para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Si, para sanar, para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para vibrar Cantando Para sanar, para vibrar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para vibrar El Señor está aquí El Señor, el Señor El Señor Está aquí A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dile conmigo No hay otro como Él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar Te gozo El que guía mis pasos ¿Extiende? El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que me hace vibrar El gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad En medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad No desmayaremos, serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Cumpliremos el llamado que nos dio Mi casa y yo serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor En medio de corazones que han dejado de palpitar Alejando tu palabra se han venido a cauterizar No desmayaremos, serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Cumpliremos el llamado que nos dio Mi casa y yo serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Aunque la tormenta y yo serviremos al Señor Aunque la tormenta aumente y no se mire Mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Cumpliremos el llamado que nos dio Mi casa y yo serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Sé que hay montañas tan altas que No crees escalar Y un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la decisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo voy a ver Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Conforme a su voluntad será de hacer Declaro que victoria No hay de que tener Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declaro que victoria No hay de que tener Solo creer Solo creer Levántate con fe Levántate con fe Levántate con fe Levántate con fe Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declaro que victoria No hay de que tener Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Mi hable No hay de que tener Si quieres creer Gracias por ver el video Tú siempre estás en todo lugar El mismo de ayer eres tú Y seguro estoy Completo en ti Todo por ti Jesús hoy vuelve a vivir En ti la historia se cumple Tú haces todo nuevo El alfa y la omega Todo por ti vuelve a vivir Tú haces todo nuevo Cristo, Cristo Todo tu mal sentido Cuando escucho tu voz Tú haces todo nuevo Cristo, Cristo Todo tu mal sentido Cuando escucho tu voz Tú eres lo que quiero Cristo, Cristo Oh, Cristo Tú siempre estás En todo lugar El mismo de ayer Eres tú Oh, oh Y seguro Jesús Y seguro Jesús Completo en ti Oh, oh Todo por ti Jesús Hoy vuelve a vivir En ti la historia se cumple Tú haces todo nuevo Tú haces todo nuevo El alfa y la omega Cristo, Cristo Todo por ti Todo por ti Vuelve a vivir Tú haces todo nuevo Cristo, Cristo Todo tu mal sentido Cuando escucho tu voz Tú haces todo nuevo Cristo, Cristo Todo tu mal sentido Cuando escucho tu voz Tú eres lo que quiero Cristo, Cristo Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, oh Por ti Nos levantamos Por ti Nos levantamos Por ti Nos levantamos Por ti Nos levantamos Por tu palabra Por tu palabra Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Nos levantamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Queremos estar en tu presencia, disfrutar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Reconozco que te necesito Jesús. Hoy vengo a ti. Con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlos. Si tan solo tu mano me tocará. Hoy vengo a ti. Con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Tú eres refugio. Consuelas mi alma. Hoy en tus brazos. Yo quiero morar. Maestro, dócame. Sentir tus brazos. Hoy en mí. Maestro, dócame. Sin dejar huellas. Sin dejar huellas del ayer. Tócame. No importa tu enfermedad. No importa tu enfermedad. No importa tu necesidad. El maestro está aquí. Si tú tan solo le anhelas. Si tú tan solo le anhelas. Él tocará tu vida. Oh, dile, maestro, toca. Jesús. Te refugio. Consuelas mi alma. Mi alma. Hoy en tus brazos. Yo quiero morar. Dile. Maestro, dócame. Sentir tus brazos. Sentir tus brazos. Hoy en mí. Maestro, dócame. Sentir tus brazos. Hoy en mí. Maestro, dócame. Maestro, dócame. Sentir tus brazos. Hoy en mí. Maestro, dócame. Sin dejar huellas. Del ayer. Tócame. 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 Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos, escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Prosigo hacia ti, no te alejes de mí No te alejes de mí Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Señor, Señor No puedo vivir sin ti, Señor No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Oh, Señor Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Señor, Señor No puedo vivir sin tu presencia 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 Precioso Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Rey de reyes Maravilloso Jesús Invocamos tu nombre Levantamos tu nombre Sobre Puerto Rico Confesamos tu nombre Confesamos a Jesús El único y sabio Dios Rey de reyes Vencedor El gran yo soy Invencible Admirable Todopoderoso Maravilloso Maravilloso Hoy te buscamos Hoy te seguimos Hoy declaramos salvación Sobre Puerto Rico Sobre las naciones Hoy confesamos Jesucristo Es tu nombre Salvador Invencible Invencible Rey de reyes Poderoso Victorioso Jesucristo No puedo vivir sin tu presencia 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 Declaramos tu bendición Sobre toda esta isla Hoy confesamos Hoy confesamos Que la sangre del Cordero Está limpiando esta tierra De toda esta isla De toda maldición De toda maldición Jesucristo Victorioso Jesucristo Jesucristo Salvador Ven sobre Puerto Rico Con tu bendición Con tu bendición Con tu bendición Hoy bendecimos esta tierra Bendecimos este pueblo Con el gozo De la salvación de Dios De la salvación de Dios Rey de reyes Señor de señores Jesucristo Poderoso Jesucristo Jesucristo victorioso invencible en batalla Jesucristo maravilloso invencible vencedor Jesucristo Jesucristo desaltado por los siglos eres Él 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 ¡Oh, oh, 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 oh! No hemos llegado a este lugar solo para cantar canciones que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte Un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar a decir somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno Y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor, sé que aún no has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche Para que no sea yo Toma dominio en mí Yo siempre fracasé Ser sabía en mi opinión Me separo de ti Ahora quiero que seas tú Mi guía y mi control Ayúdame Dios Espíritu de Dios Toma mi voluntad Rómpeme Dame forma tú Con tu mano de alfarero Y es que sola yo no puedo Guía ante el Espíritu de Dios Dame luz en las tinieblas Porque yo sin ti No sé vivir Oh no No sé vivir Para que no sea yo Toma dominio en mí Yo siempre fracasé Yo siempre fracasé Ser sabía en mi opinión Me separo de ti Ahora quiero que seas tú Mi guía y mi control Ayúdame Jehová Espíritu de Dios Toma mi voluntad Rómpeme Dame forma tú Con tu mano de alfarero Y es que sola yo no puedo Guía ante el Espíritu de Dios Dame luz en las tinieblas Porque yo sin ti No sé vivir Oh no Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Dame forma tú Con tu mano para que nunca fracasé Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Toma dominio de mi Señor Quiero que seas mi guía y mi control Con tu mano de alfarero Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Yo te pido Ayúdame Jehová Espíritu de Dios Toma mi voluntad Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Y es que sola yo no puedo Cámbiame Con tu mano de alfarero Cámbiame, cámbiame Rompeme, guíame Solo tú puedes Cámbiame, rompeme, guíame Con tu mano, con tu mano Cámbiame, rompeme Guíame De la forma que tú quieras Cámbiame, rompeme, guíame Yo sin ti no sé vivir Cámbiame, rompeme Con tu mano de alfarero Con tu mano de alfarero Quiero que me cambies Con tu mano de alfarero Guíame con tu luz Con tu mano de alfarero Toma mi voluntad Y con tus manos Con tu mano de alfarero Rompeme y hazme de nuevo Oh, alfarero Take my life In your hands Oh, alfarero Oh, alfarero Oh, sí Oh, sí Alfarero Cámbiame Amén 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 Así como aquella mujer, señor, hace dos mil años Necesitó solamente tocar el borde de tu manto Solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, señor Así esta noche, hoy, como un pueblo, señor, queremos extender nuestras manos a ti Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios Para llegar a la estatura del varón perfecto Así como aquella mujer, quizá, hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último, ella había intentado Y no le iba bien, le iba peor, dice Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento Él está pasando con un manto de misericordia Extendiéndote a ti Su amor, su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo sé Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Señor Libre Sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos Y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Lo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Si señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas Y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 clinicians Jesús Jesús Él está aquí Jesús decía Él está aquí Él está aquí Rafael Jesús Aleluya Oh si Dios, recibimos de ti Recibimos de ti Señor Sublime amor Cuán grande amor Que me abrazó Que no le importó Lo que fui yo Sublime amor Cuán grande amor Que me miró Con ojos de amor Y me sonrió Y se ha hecho dueño De mi corazón Sublime amor Que me alcanzó Que vio mi vida Decaer Y se mostró Salvándome Sublime amor Que me amó Que me abrazó 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 Lo que fui yo Sublime amor Cuán grande amor Que me abrazó Con ojos de amor Y me abrazó Y se ha hecho dueño Y se ha hecho dueño Sublime amor Sublime amor Que me abrazó Que me abrazó Que me abrazó Para vivir de nuevo Sublime amor Sublime amor Sublime amor Que me abrazó Que me abrazó Para vivir de nuevo Sublime amor Cantaré al señor por siempre Su diestra es todo muy fuerte El show a la mar Que nos proseguía Gineta y caballo El show a la mar Que nos proseguía Gineta y caballo El show a la mar El show a la mar Los carros preparados ¡Dilo! La 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 ¡Aleluya! Mi padre es Dios Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios ¡Oh, sí, Señor! ¡Yo a la mano! ¡Sí, Señor! ¡Te exaltamos, Señor Jesús! La, 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 la La, 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 la Aplodimos esa fidelidad incomparable, Jesús Señor, queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Más de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Más de tu presencia 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 Ven y lléname de rama de tu unción Dígate Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Oh grama pídelo pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mí aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti 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 Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Más de ti, más de ti, más de ti Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, ellos dicen que sí Ellos dicen que no, y Dios dicen que sí No te ha dado la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista a Jesús Y te perseguirá con tu amor Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba ¿Dónde está tu dirección? Dios va de tu lado Ya no tengas temor Oh, oh, oh La Cámara de la Cámara Reina y gloria tú eres digno de alabar Poderoso grande eres como tú y no hay nadie Cristo reina sobre toda autoridad Alabamos y exaltamos tu nombre Es por siempre y para siempre No voy a parar de celebrar Mi cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios Rey de gloria tú eres digno de alabar Y poderoso grande eres como tú y no hay nadie Cristo reina sobre toda autoridad Y alabamos y exaltamos tu nombre es por siempre Para siempre no voy a parar de celebrar Y el cielo y el cielo y el cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Toda la gloria es para ti Toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios Y el cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Y toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios Santo eres Dios, Santo eres Dios Y el cielo y la tierra alabarán Su voz es tuya en toda su eludar La tierra niembla ante tu majestad Por tu palabra se abren los cielos Se asienta el viento, soplando la nación Hoy levantamos tu nombre en alto Hoy celebramos un nuevo tiempo Tu voz se escucha en todo este lugar Por tu palabra se abren los cielos Hoy celebramos un nuevo tiempo Tu voz se escucha en todo este lugar Por tu palabra se abren los cielos No voy a parar de celebrar No voy a parar de celebrar El cielo y la tierra alabarán Al que estás en tan majestad Toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios El cielo y la tierra alabarán Al que estás en tan majestad Toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios Ah, 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 yeah, yeah Uh, 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 yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eres Dios Eres Dios Tu eres Dios Mi gran Dios La gloria es para ti Tu eres Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.